Durante años la he guardado fielmente y pensaba dejarla como herencia a mi hija, pero... Sé que tratarían de aprovecharse de la situación y pagarle a un precio íntimo. El mundo está lleno de sinvergüenzas que tratarán de estafar a mi hija. No, no es a usted a quien debo venderle esa joya. Acepto el precio que usted fije. ¿Sin saber qué clase de joya es? O si pertenece a usted, es motivo suficiente para... O su confianza es excesiva, Calimán. Pero antes debo advertirle algo. La transacción entraña peligro. ¿Peligro? Al adquirir esa joya, automáticamente usted está comprando peligro. Toda una tradición de muerte, de sangre, de maldiciones que acompañaban al dueño de esa joya. Créanme que, no exagero al decirle que, si usted compra esa joya, estará en peligro de muerte. La charla adquiría matices dramáticos y plenos de suspenso. El pequeño Solín se había olvidado de su afán de pasear por la ciudad y no perder el tiempo en aquel aristocrático club. Ahora, sus ojos negros y vibarachos estaban picos en Sir Frederick, que permanecía inmóvil, mirando fijamente a Calimán. ¿Y qué joya es esa que entraña peligro de muerte a su dueño? ¿Ha oído hablar de... La Esmeralda Romano? Oh, sí, sí, la famosa Esmeralda Romano, una de las piezas más valiosas, una de las Esmeraldas de más puros matices y cortes perfectos, que hacen singular, sí. Una joya que tiene toda una tradición de sangre y muerte. Siempre, inexorablemente, todo aquel que ha sido dueño de esa Esmeralda maldita, ha sufrido la muerte violenta. Sí, conozco la historia. Todo aquel que la ha tenido en sus manos muere trágicamente. Es toda una leyenda, data del siglo pasado. Se dice que el primero en adquirir esa Esmeralda fue el Tsar Iván Romano. Exacto. Se cuenta que el Tsar Romano supo que un hombre llegado del oriente poseía la más hermosa Esmeralda que jamás había visto. Su dueño, un hombre riquísimo, se negó a vender dicha joya y el Tsar Romano mandó asesinarlo para apoderarse de la Esmeralda, que a partir de entonces la llamó Romano. Bueno, sí, con la muerte de ese hombre empezó la huella de sangre. Sí, tres meses más tarde, el Tsar Romano fue envenenado. La Esmeralda pasó a manos de su esposa Lazarina Federica, quien pereció ahogada. Luego la joya estuvo en poder del menor de la dinastía Romano, quien fue acuchilleado una noche en San Petersburgo. Durante años la Esmeralda Romano permaneció en el tesoro del Tsar sin que se cumpliera la maldición hasta el día en que fue asesinado por los bolcheviques. Después, nuevamente se perdió el rastro de la Esmeralda. Se asegura, aunque sin pruebas, que la joya estuvo en poder de varios bolcheviques triunfantes de la revolución. Y todos, sin faltar uno, fueron muriendo trágicamente cuando poseían la Esmeralda. ¿Y cómo fue que la Esmeralda maldita llegó a sus manos? Una noche, de esto hace treinta años, disfrutando de unas vacaciones en Liverpool, encontré a un hombre extraño, al parecer un marino, quien parecía víctima de una persecución. Me abordó ofreciéndome en venta una joya de gran valor. Al principio rechacé la oferta pensando que se trataba de alguna estafa, pero... Fue entonces cuando me mostró la joya. Jamás mis ojos habían visto una Esmeralda de tan hermosos matices, ni jardines tan perfectos. Bueno, no pude ocultar que nació en mí un deseo imperioso de adquirir aquella joya que brillaba en mis manos como un pedazo de mar. El hombre aquel aseguró que se trataba de la Esmeralda Romanov. Yo dudé, y sin embargo, acepté comprarla porque era en realidad una pieza valiosísima. Entregué a aquel hombre veinte mil dólares en efectivo. Al día siguiente, consulté catálogos de joyas famosas. Y lleno de admiración, certifiqué que la Esmeralda era la auténtica Romanov. Para estar en completa seguridad, recurrí a un amigo mío, experto joyero, quien sin titubeo alguno confirmó mis sospechas. Era yo el dueño de la Esmeralda maldita Romanov. Bien, ¿y qué fue del hombre que se la vendió? Lo supe varios días más tarde. Era un alto jefe militar, turco, que escapaba de una persecución política. La policía lo identificó plenamente, dice usted la policía. Sí, sí, encontraron su identificación en el cadáver. Aquel hombre murió trágicamente. Fue arrollado por un perrocarril que materialmente lo decoyó. Cumpliéndose así la tradición de sangre y muerte. Exacto. Una vez más la Esmeralda maldita Romanov se teñía de sangre. ¡Ah! Esa es la joya que le ofrezco en venta, amigo Calimán. Ahora comprenderá por qué le dije que al adquirirla compraba usted una leyenda de sangre y muerte y un peligro de ser la nueva víctima de la Esmeralda maldita. Por supuesto que está usted en el derecho de rechazar o aceptar mi oferta. Una mueca de inquietud ensopreció el rostro del anciano. Calimán lo miraba serenamente. Fue entonces cuando el pequeño Solín creyó oportuno intervenir en aquella singular charla. Calimán... Sí. Vamos, ¿qué sucede, Solín? Te escucho. Creo que no habrá peligro alguno si compras esa joya, señor. ¿De veras lo crees? Escucha usted, amigo Sir Frederick. El pequeño Solín no hace caso de la leyenda. Asegurra que no hay peligro. No, no hay peligro porque creo que la leyenda de sangre y muerte ha terminado. ¿Qué dices, muchacho? Señor, usted recibió esa conta hace treinta años, ¿correcto? Sí, correcto. Bien. Y aún está usted vivo. El anciano reaccionó sorprendido y un tanto confuso. Los azules ojos de Calimán brillaron de alegría al decir... Bravo, Solín. Excelente observación has hecho. Es cierto lo que dices. Usted, Sir Frederick, ha tenido en su poder la Esmeralda Romanov durante treinta años y... Voy a morir, Calimán. O tal vez sí, sus sospechas se confirman por desgracia, pero... Su muerte sería natural, nunca violenta. Es cierto. Corcho, Luis, es cierto. He tenido en mis manos la joya maldita y la leyenda no se ha cumplido. Moriré de muerte natural y... Excelente visión, muchacho. Excelente observación has hecho. Tal vez la maldición de la Esmeralda ha cesado y... Y Calimán puede comprar esa joya sin riesgo de morir. Lo he escuchado, Sir Frederick. Mi pequeño amigo acepta el trato y yo lo secundo. La Esmeralda maldita Romanov... Será mía. Sir Frederick se incorporó del sillón lentamente. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa de confianza al decir... La cites esta noche a las diez en mi casa, amigo Calimán. Y ahí estaréis, Sir Frederick, con un cheque por veinte mil dólares. Hoy entonces me sentiré realmente tranquilo sabiendo que... ¿Qué sucede, Sir Frederick? El anciano palidecía de pronto. Miraba por el amplio ventanal hacia un hombre que parecía vigilar desde la calle. Calimán observó el nerviosismo de Sir Frederick y... ¿Y qué sucede, amigo mío? ¿Acaso aquel hombre lo conoce a usted? No, no, no. Por supuesto que no. Yo no conozco a ese hombre que mira fijamente hasta la ventana. ¿Por qué había de conocerlo? Bien. Me despido de usted, Calimán. Hasta esta noche a las diez. Y... Me hubo mucho gusto en verlo. Hasta entonces, amigo mío. Calimán, ¿te fijaste que Sir Frederick palideció al ver a aquel hombre que está en la calle? Fue muy notorio. Sí. Mira. Ahora el hombre se va. Es extremadamente alto, mal vestido. Se diría que es un delincuente. Sí, se aleja. Mira. Cogía de la pierna derecha. Sí. Algo que lo hace muy peculiar. Pero ¿cómo es posible que Sir Frederick pueda tener amistad con un hombre de aspecto... ...mísero? Y sobre todo, ¿por qué se puso tan nervioso al darse cuenta que ese hombre lo miraba desde la calle? Es extraño, muy extraño. Esa noche, el autoesporte Calimán recorría las solitarias calles de un barrio aristócrata. Lejos, sonaba el Big Ben. Eh, somos puntuales a la cita, Salim. Son las diez de la noche. ¿Esa está en la mansión de Sir Frederick, señor? Sí, sí, muchacho. Anda, llamemos a la puerta de una vez. Sí, señor. Nadie hable. Mamá, y toda la mansión está en tinieblas. Es extraño. Tal vez la maldición de esa Esmeralda Romanov se ha cumplido. Tal vez Sir Frederick es víctima de la violencia. ¿Qué ha ocurrido con Sir Frederick? ¿Se ha cumplido una vez más la maldición de la Esmeralda Maldita? ¿Qué peligros esperan a Calimán y a Solín aquella noche? ¿Quieres el siniestro cojo que vigilaba a Sir Frederick? ¿Qué misterios y crímenes surgirán esa noche bajo las sombras de Londres? ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer. ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble!